hola amigos tuve que parar el vídeo porque me quería meter acá a la parte que decían ment o ubuntu pero bueno ustedes pueden ir sacando ahí las conclusiones si se meten a estas páginas de ranking de industrywatch.com ven no tengo internet ese es el problema que va a ser un ping ahí pero bueno no me voy a poner revisar ahorita porque en realidad puedo explicar estas cosas sin meterme a ir a ver qué fue lo que pasó lo que quería explicar era que estaba hablando de la GCC que en Debian estaba bastante nuevita en esas distribuciones no lo está otra 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 de las ventajas de tener nosotros Debian es tener precisamente la versión 6 de GCC en nosotros anda por la 5 y ya ustedes vieron que la que está en desarrollo ahorita anda por la versión 7 porque porque se descubrió un error en el código C de todas las versiones anteriores a la 6 que hace que el sistema se caiga es decir que muchas veces que nos pasó que tal vez el sistema se reinició tal vez de repente y no sabemos qué fue lo que pasó en realidad fue un problema que se dio en el compilador C que siempre está presente en el sistema y eso se ha solucionado hasta ahora cuál es el problema en realidad no es ninguno porque seguramente están hablando de microsegundos pero eso se ve en las release notes de las que estamos hablando para hacer que era el upgrade de Jesse hacia Debian Streets 9 o versión 9 que les dije dónde estaban que eran en el primer vídeo de esta serie de actualización de Jesse 8 a Streets 9 ahí se habla básicamente el resumen de que ese código ya se había probado pero que el código que funcionaba hacía que el compilador trabajara un poco más lento y por eso lo habían sacado y le habían hecho otro código que hacía que el compilador funcionara más rápido y ahora se dan cuenta que ese código que hicieron que el compilador funcionara más rápido y por ende todas las aplicaciones dependientes y prácticamente todo el sistema votar al sistema pues de vez en cuando pero lo votaba entonces para evitar ese riesgo se ha vuelto a hacer el compilador con ese código que hace que se ejecute más lentamente todo pero que ya no importa tanto también porque ya los procesadores han evolucionado hay mucho más poder computacional que antes entonces evidentemente quién va a querer que un sistema se caiga y posiblemente estoy hablando no el compilador GCC puede ser que estoy hablando de todos los sistemas operativos en eso Debian va a la cabeza entonces tal vez no tenga las aplicaciones más llamativas o con tanta elegancia como una destrucción MENT o digamos tan desarrolladas al estilo Ubuntu no lo estoy criticando para nada pero hay otras cosas de a nivel ya propiamente de de librerías que sí está demostrando una vez más que tiene mayor estabilidad y que las está utilizando que va utilizándolas adelante por encima no solo lo que estaba hablando del reproducible builds o de la posibilidad de de instalar desde los sources y otras más sino que Debian sigue creciendo a pasos seguros tal vez no a pasos agigantados pero a pasos seguros es una de las cosas por las con las cuales yo he preferido digamos sacrificar en Debian tener estabilidad y si quiero ir a probar aplicaciones tal vez las puedo compilar y ya por último si no lo puedo hacer tengo para eso Windows o Ubuntu o lo que quiera hacer Lástima que no puedo tenerlo todo en un solo lugar a menos que también existe la virtualización y puedo hacerlo o particionar el disco duro y tener distintos sabores o puedo hacer un es decir puedo hacer esta una jaula tal vez no solo con Debian con otro sistema o puedo este inclusive hacerme montarme una 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 Yumi o otro disco duro por la parte donde ahí esté la distribución y yo cobrerlo virtualmente por acá solo con el virtualizador actualizador en el disco duro local disco duro HD o SSD y lo que sea entonces las opciones en realidad son son muchas pero probablemente hablando de Debian como distribución así es como está funcionando bien con esta versión de GCC y todas las distribuciones deberían ir e intentar hacer lo mismo eso es lo que deberían ser las distribuciones hay unos perlos afuera que ya me quieren arruinar el vídeo no 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 entiendo por qué la gente compra perlos escandalosos pero bueno ahí que ladren todo lo que quieran eh voy a continuar entonces ya que he hablado todos estos temas ya puedo dar por finiquitado el primer tema el primer tema que era propiamente el upgrade de Debian de Debian 8 a Debian 9 voy a pasar al segundo tema una vez que ya yo tengo STRETS que es lo que puedo hacer con STRETS ok ese es el segundo tema entonces tema número 2 voy a hablar primero de KEYX STUDIO KEYX STUDIO es eh uno de las cosas por las que no quise ojo por las que no quise hacer el upgrade a STRETS KEYX STUDIO son más o menos pero no exactamente porque también existen los meta paquetes más bien KEYX STUDIO tiene meta paquetes que ayudan a instalar aplicaciones pero esos paquetes venían del mundo de Ubuntu y los han ido adaptando a Debian porque bueno en realidad no sé exactamente las razones pero me imagino que tal vez o perdieron interés o ellos prefirieron pasarse a Debian porque lo consideraron también una buena distribución por su estabilidad por este porque ha venido haciendo bien las cosas últimamente porque tiene mucho soporte tiene una buena documentación en la web y bueno tal vez sabían que porque eso fue hace más o menos dos años desde Jesse que iban a hacer reproducible builds y que iban a ser los primeros que iban a utilizarlo en lugares sumamente importantes que iban a contribuir un poco más al desarrollo de Debian etcétera y tal vez cuando hasta con donaciones o lo que sea con código que tienen muchos paquetes bueno todas las cosas que ustedes ya saben que son ventaja de Debian el asunto es que se pasaron y yo dije bueno ahora sí ya no voy a utilizar porque yo tengo un proyecto musical que también lo he agarrado de excusa para demostrar que con Debian se pueden hacer este tipo de cosas se pueden hacer en electricidad, en medicina, que ya hay bastante software libre para trabajar si no es que casi todo y que mucho se puede comparar con software privativo tal vez no todos pero la mayoría el asunto es que cuando yo quise pasar de KX Studio en Stressed resulta ser que ya no se puede o en teoría no se puede no quise ni probarlo les voy a decir por qué KX Studio la versión que corría John Jesse que era la última, la más actualizada de KX Studio no había ningún problema pero me dice si usted lo que quiere es utilizar KX Studio en un Linux o una distribución Linux así es como dice la documentación de KX Studio si quiere utilizar KX Studio en una distribución Linux que utilice GCC más de 4 ojo, más de 4 ¿cuál era GCC más de 4? Stressed porque Stressed ya va por las 6 le dice vaya, busque primero estos programas que son otros metapaquetes que están en el repositorio de KX Studio antes de instalar KX Studio y los paquetes se llaman así como paquete bla 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 lo que sea GCC5 o sea y no me van a funcionar en Stressed porque yo en Stressed brinqué de 4.9 creo a 6.3 quiere decir que nunca existió ninguna distribución debían que utilizar a GCC5 entonces mejor no intento instalar KX Studio porque KX Studio y posiblemente no vaya a funcionar puede ser que funcione y les voy a decir por qué porque normalmente los GCC bueno no los GCC digamos las versiones posteriores asumen a las versiones anteriores quiere decir la GCC6 posiblemente trabaje con todos los GCC5 G4 tal vez G3 no sé si G2 si G1 pero tal vez no todo depende también de cómo se programe digamos entre versión y versión si existirá ese nivel de compatibilidad bueno lo prometió Microsoft no lo pudo hacer lo prometió digamos Debian hay cosas o Linux inclusive hay cosas que las les puedo hacer hay cosas que al fin de cuentas con el pasar de los años también se cambian hasta los desarrolladores se pueden y no se pueden hacer en distintos grados este entonces digamos que no existe esa esa compatibilidad con los años al 100% ya hablé de la virtualización que ha venido a ayudar a ese problema de que se han seguido utilizando software viejo sistemas operativos viejos que tienen que seguir ahí corriendo no hay otra forma entonces bueno virtualización no es que la virtualización necesariamente es para eso pero ha servido también en ese en ese en ese en ese campo en ese problema que sea que se ha presentado a nivel a nivel mundial a nivel de desarrollo en general entonces yo por ejemplo lo viví con PHP 4 paso a PHP 5 PHP 4 todavía habían cosillas que se podían simular objetos yéndonos aproximadamente a a lo que es el desarrollo método bueno no es que no son métodos pero este digamos en palabras sencillas formas de programar programación existe la programación de objeto de objetos o programación objeto y existe la 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 programación digamos función digámosle funcional también utilizando palabras sencillas para que todo el mundo me entienda al decir funcional me refiero a que se utilizan funciones en lugar de objetos que son las abstracciones del mundo real PHP ahora se hace diferente inclusive ya sea como que ha evolucionado el lenguaje y se van se han logrado encapsular más objetos o digamos las posibilidades de llamar a objetos y se evolucionó hasta un punto tal también que si se utilizaron muchos frameworks que se aplicaban sobre PHP para que el de PHP no se tuviera que utilizar que utilizar que diseñar esos objetos porque para PHP se tenían que diseñar se han ido incorporando más y más de más objetos hasta conexiones de bases de datos bueno lo mismo pasó con bases de datos bases de datos que han evolucionado de las relacionales a las a las basadas en objetos o bases de datos objeto y sin embargo las relacionales relacionales todavía se siguen usando porque mucha gente les gusta más y la gente que defiende los objetos inclusive ha hecho frameworks que es por ejemplo lo que pasa en Java que también es lo que ha pasado nada es que en varios javascripts ha pasado lo mismo con por ejemplo con el MongoDB que pasa que se que se meten frameworks para poder hacer o pasos entre el objeto y y lo que es relacional lo que es funcional ok en GCC puede pasar lo mismo puede pasar cosas nuevas nuevas características que entre 5 y 6 este funcionen o puede ser que no funcionen entonces yo no lo recomendaría a nadie instalarles un meta paquete si dije no esto no me puede volver a pasar con KX Studio como es posible que no tenga la compatibilidad blablabla pero yo quiero stretch creo que considero que el sistema no me voy a esperar dos años y voy a aprovechar para hacer otras cosas digamos más menos convencionales entonces que es lo que hice me puse a buscar una forma de tener la lista de paquetes que es equivalente a KX Studio en Debian para mi sorpresa muchos de los y eso ya lo sabía pero por lo menos lo primero que voy a decir muchos de los software que tiene KX Studio son versiones viejonas aunque son más más cool digamos más bonitas tal vez visualmente pero en Debian a la hora de llegar a Debian aunque eso no implica nada era por ejemplo la de Ardor era la 5 y la de KX Studio que venía de Ubuntu era la 3 entonces preferí seguir con esa idea de de tener Debian y simplemente bajar las aplicaciones aunque tal vez no se van tan bien pero igual yo puedo bajar un tema en cualquiera de los escritorios inclusive podría dejar el código fuente y recompilarlo a mi antojo de cada una de esas aplicaciones entonces ese trabajo voy a decirles una cosa no es un no es algo sencillo ¿por qué? porque hay que bajar y hay que ver que se modifica y hay que saber programar y en KX Studio tiene un montón de software en varios lenguajes pero por lo menos lo que es inclusive bajarlo tampoco es sencillo ¿por qué? porque hay que saber exactamente qué paquetes qué plugins qué librerías qué codecs eso eso era lo que yo me facilitaba con KX Studio que es no saber cuáles cuáles paquetes son los que tengo que bajar exactamente ¿cuál es el problema? bueno ya los bajé digamos bueno sé las aplicaciones cuáles son no digamos los bajé sé qué necesito instalar porque yo ya domino mucho el software de audio y lo que no domino exactamente cuáles paquetes son en Debian ni siquiera en Debian y tal vez no sólo el software porque si puedo empezar a explorar pero tal vez algunas librerías o cosas extra como como plugins VST o lo que sea extras para los software es lo que es más complicado porque inclusive los nombres no se llaman igual no hay documentación etcétera y si la hay ahí para otros distros o para los estudios ok entonces partiendo de ese punto yo dije bueno voy a hacerme un script instalador que me instale no sólo a mí un sustituto para KX Studio ok ¿por qué? porque tal vez yo no ocupe todo lo que tiene KX Studio tal vez yo no ocupe el el super el super ¿cómo se llaman estos? todos tienen nombre de mujer Claudia este y otros ahí que hay para para levantar jack porque yo ya sé levantarlo manualmente y y son cosas que funcionan en en Mac porque KX Studio también está hecho para Mac y también está hecho para Ubuntu bueno no sé si lo van a sacar de Ubuntu o qué pero entonces también prefiero quedarme con la versión Debian ya he probado las aplicaciones y sé que trabajan bien eh lo que lo que lo que pasó es que cuando quise evolucionar y porque no he probado todas las aplicaciones es decir estoy en ese punto que ya sé que es lo que tengo que hacer pero necesito un poquito más de tiempo para depurar la idea y no sólo la idea sino lo que el siguiente paso que di que es este aunque esta no es la imagen porque es una imagen realmente estúpida de eso vamos a mostrarla para acá la 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 no se ve bueno ahí ya tengo la publicación de la primera parte de este video y ya estoy subiendo la la segunda parte que es la que acabo de grabar exactamente pero ahí se va subiendo bien ahí seguro se quedó pegada por el asunto este de internet acá no es esto pongámosle que es el el post el post install de Ubuntu me basé en el post install de Ubuntu van a hacerlo porque esto esto es un una broma porque contiene todos los capítulos de 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 digamos de que sería esto pero bueno no no hace falta lo que quiero hacer es algo es algo precisamente Debian por ejemplo vamos a ver voy a hacerlo acá dpcafe debo de hacerlo así con este dpcafe reconfigure y eso puede hacer con muchos paquetes Debian más que todo de configuración voy a voy a si voy a hacerlo con este devconf y le doy enter creo que no está subo hay otro con el que se puede hacer así de los que me estoy acordando de repente pero vamos a ver es que es con jack pero no lo tengo instalado ve este este es para es un paquete entonces con estas mismas interfaces son las que he estado haciendo para hacerme ese post instalador para instalar digamos un ks studio versión Debian lo que pasa es que yo ya le tengo mi nombre y a todo no lo voy a decir exactamente todavía hasta que no lo haya distribuido está completo el paquet el software digamos que en realidad son 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 bash son script de bash solo que hechos de bien muy bien hechos así como este que estaban viendo se hacen así porque porque bash es la herramienta para utilizar linux de y sacarle el jugo de la mejor forma posible sin ojo para empezar sin necesidad de de paquetes gráficos ni ni siquiera compiladores este que no que no sean este parte del sistema ni ni siquiera phyton ni siquiera java ni siquiera muchos otros que se les pueda ocurrir si no para utilizar propiamente el el bash el que quiere saber lo que es bash se puede buscar lo que es bash tal vez no lo conozca para cubrir scripts por ejemplo es sh eso lo hice un montón son muy básicos eso sí en el libro de linux enterprise files archivos de configuración scripts pero la idea es hacerlo así se puede digamos hacer ya lo estaba hablando en esa misma serie por capas y que también y que también haya una digamos una instalación gráfica como decir un downgrade si estoy en la consola que utilice como consola excelente para un servidor o si estoy o si quiero hacerlo en una terminal en terminal o si quiero hacer un ambiente gráfico pues levantaré un taré lo que tenga que levantar incluyendo gtk o qt para hacerlo desde gnome o lo que sea pero la idea era no gastar mucho tiempo tampoco en eso de hacerlo más o menos básico y ya está el problema es a la hora de ir juntando los paquetes eso es lo que digamos más cuesta por todo lo que yo quería meterle por todo lo que utilizo entonces ahí está como pendiente pero si se puede hacer si se puede hacer entonces ya estoy ya estoy por terminar lo que pasa es que hay que hacer muchas pruebas exactamente de que paquetes este porque estoy hablando estoy hablando de que en un inicio en una selección de tres mil paquetes esos tres mil paquetes pasaron a ser mil paquetes ya voy con por 600 porque tenía que explorar digamos todo el repositorio disponible porque yo este estudio nunca lo utilizo en Debian lo utilizan en otras distribuciones ustedes pueden ir a darse cuenta de eso acá también a la lista de linux tips de escritorio hay una de que es de audio avanzado profesional pero eso aunque está hecho ahora por por Debian la producción de audio en los tips lo que se utiliza es KX Studio yo lo hice así también para que los vídeos digamos para que fuera fácil para todo el mundo instalarlo no todo el mundo va a poder hacer un script post instalador o instalador porque se podría utilizar como instalador no solo como post instalador la idea es que juegue esos dos papeles aunque instalador tal vez se tendría que modificar si ustedes han instalado algo previamente porque puede haber problemas entre las dependencias de lo que ustedes instalaron con lo que yo estoy proponiendo pero por eso también quiero que sean bash y no otra cosa para que se pueda jugar con las posibilidades de que es lo que van a instalar o que es lo que no van a instalar bueno entonces está de ahorita está ese programa con stretch pero bueno tengo dos años para hacer el script ya te lo prometí tengo dos años más o menos para hacer ese script ese script va a venir en el libro de Do It Yourself Linux también no creo que lo hagan en vídeo en ninguna representación pero va a estar disponible para las personas que de aquí a dos años que digamos si ya dependían de KX Studio y quieran hacer el upgrade y se les haya acabado la Jessy LTS o sea Devian8 LTS Long Term Support tienen esos dos años para ver que se deciden hacer mientras tanto yo voy a ir avanzando ahí a como pueda porque en realidad si hay que hacer bastantes pruebas en este momento lo que más me está dando conflicto son unos paquetes que no los encuentro que lo que hacen es instalarme unos drivers pero es que los paquetes no se llaman no tienen nombres y bueno tengo que excluir más tengo que como rediseñar el plan de como voy haciendo eso porque hay que dejarlo exactamente como un pure blend lo más puro lo más puro que se pueda que se sepa exactamente que paquetes se están instalando ni un agotado, ni una pizca más, ni un paquete más, ni un paquete menos y eso va a ser posible que va a minimizar los problemas entre las dependencias dependencias y dependencias de dependencias es decir dependencias de primero, segundo, tercer y quien sabe cuantos grados que pueden llegar a darse porque para montar un estudio de audio es bastante la paquetería como les digo, si calculo que llevo más o menos en estudio unos 600 paquetes ya como puede ser que saque uno, puede ser que que solo instale 20 voy a ver, voy a ver y eso hasta ahí queda pero es uno de los, digamos de los temas que tengo que ver que es bueno, ya tengo stretch como y que voy a hacer, voy a hacer instalación de paquetes manuales o me voy a hacer de una vez y por todas, de una vez por todas un post instalador que me la va a instalar automáticamente y ese post instalador, este, como va a ser, va a ser basado en el post instalador de Ubuntu o va a ser basado en Linux Do It Yourself que va a venir bien documentado o me lo voy a hacer yo mismo como lo voy a hacer y que es lo que va a instalar voy a instalar, voy a instalar solo paquetes voy a tener diferentes opciones de instalación como por ejemplo no se, eso ya quedara de cada quien de cada quien va, o del todo no vaya a hacer nada eso ya, este, ya va a quedar el criterio de cada quien pero bueno, existe esa opción este luego Kazan Boko Scream, Simple Screen Recorder que ya los hablé, que son ventajas de stretch que ya no voy a tener que reconstruir ningún screen recorder verdad, eso es también, para hablarlo por el lado de la instalación manual o con un post install una de las cosas que puede tener ese post install es paquetes, por ejemplo, todos los que yo tuve que traerme de otros paquetes de otros lados, que lastimosamente no hay versiones en los repositorios oficiales devian, porque si no nada más sería cuestión de hacer update install, bla bla bla, y hacer una lista larga de los que más me gustan que yo ya sé que no tienen problemas entre dependencias, todos los que están en el do it yourself, que yo tenía en la computadora de estas pruebas ya yo sé que esos yo los puedo instalar siguiendo los pasos de ese libro el único problema que tengo es con los de audio y podría meter en ese post install las formas de bajar esos paquetes inclusive trabajar en forma colaborativa para ver quién quién me ayuda a ver cómo son los problemas en las dependencias cómo explorar los paquetes en los repositorios oficiales, las dependencias cómo explorar los paquetes en las dependencias digamos que ya haya podido bajar todo eso se ve también en los Packet Managers que se ven en el libro de Linux en realidad hay que saber manejar uno que otro comando pero yo sé que no todo el mundo va a poder hacerlo por eso también estoy pensando en el en distribuir el post instalador los que tienen Ubuntu pueden utilizar el Ubuntu y agregarle ahí más paquetes eso sí, los paquetes que ustedes ya saben que no tienen problemas de dependencias este y cuando se traen paquetes externos van a tener que hacerse tal vez pruebas porque como es experimental, no siempre va a existir la certeza de que se van a instalar sin que haya ningún tipo de problema pero la idea es automatizar todo lo más posible con la ventaja, ojo, la gente que ya me está criticando que por ejemplo usa Windows cuando a ustedes se les cae el sistema Windows porque no pueden hacer un upgrade ahora sí, si yo lo pude hacer de Windows 7 pasear a Windows 8 de Windows 8 pasear a Windows 10 gratis con las ISO estoy seguro que va a pasar lo mismo porque ya lo pudieron hacer pero no todas las aplicaciones las van a funcionar yo no estoy hablando de problemas Debian no estoy hablando de este inglés y eso lo voy a extrapolar a Windows en Windows va a pasar exactamente lo mismo cuál es la ventaja de Linux de las Linux yo puedo instalar los paquetes con la opción Yes porque las aplicaciones en su mayoría están muy bien diseñadas también por defecto al decir Yes por defecto es que yo con un solo clic puedo instalar toda una distribución mediante el post instalador ya con todos los paquetes y hasta podría hacerme un Live CD y distribuirla a mi antojo es decir no es Skype Studio este estudio Esteban Herrera en ese caso o es el nombre que usted quiera ponerle si usted va y lo hace con un solo clic en Windows no no se puede hacer señores no se puede hacer yo tengo que tendría que reinstalar el Windows y empezar a instalar programa por programa y también a ver cuál me funciona y cuál no porque si son programas viejos para XP no necesariamente me van a tener que funcionar al final termino con un montón de versiones del mismo paquete a ver cuál es el que me va a servir bueno en ese caso el mismo ejecutable .exe a ver cuál es el que me va a servir habría una forma en la que yo digo que se puede hacer si es que quiere digamos reinstalar una máquina que es poner un grabador de cursor pero eso ya sería como un hack de Windows porque yo también soy usuario de Windows y lo he llegado a hackear puedo grabar el cursor para que toque exactamente inclusive pero ojo tendría que que hacer instalación manual paso por paso y no equivocarme en lo que haga el cursor en no sé 100 aplicaciones que vaya a instalar clic grabando que abra la carpeta que ejecute el ejecutable y que ya yo sé dónde se va a abrir que no se me corran las ventanas ni nada y decirle siguiente, siguiente, siguiente porque casi todas las instalaciones de Windows son siguientes, siguientes, siguientes no hay ni que meter nada si el que pueda hacer eso se atreve y tiene la paciencia para hacerlo bueno, más o menos está haciendo lo mismo que yo mi trabajo como desarrollador no es para que la gente me diga es que usted se hizo un instalador y fue una pérdida de tiempo no señores, si el desarrollador está para desarrollar y el usuario está para usarlo ese es el trabajo del desarrollador o sea, no es que está perdiendo no es que está perdiendo el tiempo sino que le está haciendo a usted la vida más fácil ¿por qué? porque usted solo le va a dar siguiente y siguiente y siguiente como usuario ahora, si la opción mía es la opción, creo que es la más conveniente es la opción abierta de utilizar utilizar o crearse un post instalador yo base mi segunda versión del post instalador en Debian perdón, en el post instalador de Ubuntu y ni siquiera es que lo base en eso sino que utilice más o menos el método de construcción de interfaces porque el mío, mi versión ya completa, porque tengo dos versiones pero esa no creo que la vaya a distribuir puede ser que la enseñe, no sé, o que la utilice para otra cosa a nivel de interfaz era muy básica porque nada más era como decir el correr apt acá en la consola no tiene todo esto como el Lepoca Hand Reconfigure esa es la única diferencia pero usted si la va a poder modificar a su antojo eso nadie lo va a hacer por usted y cuando yo lo vaya a publicar ahí eso ya va a estar a disposición para que usted no tenga la excusa de decir no es que yo prefiero usar Windows para dar siguiente y siguiente mil veces o inclusive para pasarse a otra distribución que no es Debian porque tal vez no sabe cómo hacer cosas y ya y en conclusión es seguir creciendo juntos bueno, ya no voy a hablar más de que es estudio, que es Bocoscreen, Simple Screen Recorder ya ustedes saben que existen entonces esas opciones por acá, voy a devolverme un poco para ver donde lo instalé porque yo lo acabo de instalar acá es Active Install y ahí pueden instalar los tres me gusta Simple Screen Recorder y creo que voy a seguir con ese pero Bocoscreen también tienen muchas posibilidades ya saben la ventaja de Streets es no van a tener que recompilar Simple Screen Recorder eso yo lo había explicado en el libro, lo tengo en Do It Yourself Linux lo tengo con SBuild SBuild pero también existe por ejemplo está Bbuilder también existe DebtBuild y otras herramientas DebtBuild así que no es la otra, la única forma y también existe la forma de de build from source es decir, de instalar ay 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 en algún momento voy a escribirlo bien, ya ahora sí, es que no veo eh de instalar bueno, inclusive ahí hay más de 15 métodos de instalación que en Windows normalmente solo son .exe más, tal vez los de desarrollo pero, existen por lo menos en Debian más o menos 15 métodos de instalación que inclusive ya ha actualizado un poquito más para develar un poquito más de como es que se como es que se utilizan en en Debian en el libro Do It Yourself Linux entonces, como vemos que la cosa va pintando bien va pintando bien creo que es importante que la gente aprenda por lo menos un poco por lo menos con eh, vamos a ver con que puede hacer con Sbuild creo que es la forma más sencilla de recompilar un paquete ok, eh, momento creo que si es importante por si en algún momento tuvieran que llegar a hacerlo por ejemplo pero creo que Stretch ya tiene casi todo lo que si no es que todo lo que lo que se necesita este, digamos para los usuarios eh, normales verdad Workstation y recibe desarrollo y casi todo tal vez alguien me diría es que no tiene tal cosa bueno, inclusive esta la opción ya ustedes saben no solo de virtualización sino la opción de por ejemplo Wine y en el libro Do It Yourself yo tengo la opción de Wine o también este y también está por ahí el video verdad de como utilizar Wine vamos a ver acá en los tips de escritorio me han dicho que es que el video la gente me ha dicho que está muy bueno pero muy largo pero es que hay gente que tal vez sabe hacer ciertas cosas y otros no este como instalar Proteus que es una aplicación para Windows uno de los de los problemas que se pueden dar porque la gente sabe que ciertos chips dependen de Proteus y Proteus posiblemente nunca vaya a ser para Linux solo van a ser para por los intereses de estas compañías solo van a estar en Windows y también bueno, está la opción de Wine para correr cosas de Windows o Linux y también está la opción de repito, la opción de por ejemplo la que tengo yo que es para correr aplicaciones Mac inclusive se compilan aplicaciones en Mac algo todavía mejor que Wine en ese sentido porque estamos haciendo un build from source también o sea, reconstruyendo los paquetes desde cero o podemos modificarlos y reconstruirlos que quieran para para Apple en en Linux hay muchos que no se van a poder hacer principalmente los que dependen de las librerías gráficas por razones obvias Apple es muy resoluoso en eso y por ejemplo un juego aunque estén en los repositorios disponibles para Linux y que son reconstruibles desde los sources de Apple o ya se ha modificado para poder hacerlo eso no se va a poder hacer jugar juegos y demás pero bueno yo no no quiero afectar Apple en ese sentido lo hice más que todo porque hay ciertas cosas entre servidores sobre todo por ejemplo servidores javascript este por ejemplo servidores como se llama eso como el node.js para poder instalar node.js porque por ejemplo los trabajadores mac trabajan con node.js en mac a la hora de pasar al servidor linux casi siempre es servidor linux no servidor apple verdad porque linux tiene el 70% de la cuota del mercado de servidores solo en eso más el 100% o digamos más del 50% casi el 100% o por lo menos la mayoría en android en lo que es digamos smartphones entonces por cuota no hay que hablar pero digamos en equipos de trabajo puede ser que la persona que va a utilizar node.js en apple necesite por rapidez el administrador del servidor linux instalar el paquete node.js para que sea compatible el de apple con el de linux en lugar de instalar el node.js para linux que también existe ok para eso es que existen esas opciones eso trasciende todo entendimiento que pueda tener un usuario con la cerrada en la cabeza cerrada que dice que no debería existir compatibilidad del todo y repito lo que está haciendo es defender al sistema no sólo el sistema operativo sino al sistema en el que vivimos como tal que podría llegar a gente a decir que son sinónimos de paso digo es ni siquiera stretch para la versión linux de stretch está dándole soporte de seguridad a node.js ok no porque sea malo sino porque casi todas las aplicaciones de node se pueden instalar por aparte y están más seguras porque están más actualizadas que las que tiene node.js dentro de su propio repositorio interno para no decir para no decir exactamente cómo es que funcionan pero el que quiere utilizar no sólo node reconstruir esas apps para de apple creo que es un proyecto como linux brew sumamente interesante y ahí ya eso sí lo demuestro que es perfectamente funcional en en el libro do it yourself en la sección de do it yourself linux en la sección de de reconstruir paquetes para para mac para macos en linux o paquetes de macos en linux luego luego bueno hay otra cosa ahí con nada más para mencionar con el node.js que es que estamos hablando de javascript y hay cosas web que se ha tenido que abrir mucho por ejemplo la ram para que funcionen esas aplicaciones como por ejemplo las aplicaciones spa spa y esa ram hace que el sistema operativo sucedan cosas que el sistema operativo propiamente no puede decir que no puede asegurar esa seguridad esa seguridad con el pasar de los años estoy seguro de que algo va a pasar no sé exactamente qué va a pasar pero va a pasar que si se le va a dar inclusive inclusive seguridad tal vez a ese tipo de de paquetes como node.js que de momento se escapan de las manos hasta inclusive de la concepción inicial del sistema operativo y que y que son cosas que se tienen que ir mejorando con el tiempo de momento ahí los hackers van a seguir hackeando javascript ojo siendo javascript de momento también la mejor opción para hacer aplicaciones web por otras razones como por ejemplo los problemas que existieron con las n papi se pueden buscar ahí también cosillas acerca de eso y yo también hablo de eso creo que ahí también el libro de do it yourself linux pero bueno para el que quiera averiguar más o menos ese significa single page application application que es la tendencia la tendencia más última y ojo en contra de los y la mejor digamos la mejor aproximación para el desarrollo web en contra digamos poniendo de lado que tal vez todavía son aplicaciones aplicaciones que son hackeables en contra de los mismos desarrolladores que no han querido que estas tecnologías web evolucionen bueno son están más evolucionadas en muchas cosas que se digamos que que sean las que prevalezcan en el mercado en el propio mercado web ok ok en muchos países en muchas empresas tal vez si vemos una página eh ya que lo tiene es porque eso es en Estados Unidos pero nosotros seguimos utilizando mucho web de Java seguimos utilizando eh como se llama Django PHP seguimos utilizando lo mismo que hemos seguido utilizando C Sharp que inclusive tal vez se puedan modificar inclusive se han ido modificando tal vez para aceptar javascript pero siempre dentro de sus dentro de sus frameworks que eh son muy buenos y los estudios son muy buenos con Visual Studio pero se han tornado tal vez demasiado demasiado complejos en algunas cosas este bueno ya no voy a hablar de eso porque ya quería meterme en cosas de programación pero ahí ahí tienen también ese proyecto en el libro para la gente que lo quiera ir a ver o lo quiera utilizar en en sacarle provecho sin tener que comprar tal vez una una mac o o virtualizarla o lo que sea este entonces tenemos eh de esto mismo que puedo instalar y como instalarlo tengo lo que les había hablado para cambiar ahora de tema de ip tengo el comando ip que era que era el route2 y que puedo instalar bueno puedo instalar netools porque la red es es muy básico es básico tengo que instalar netools si es que no me he identificado con el el comando ip no se como utilizarlo podría utilizarlo ok estas son otras de las cosillas que eh eh ha quedado instalable eh netools verdad netools contra ip route2 que tiene el comando ip eso es para poder seguir eso es para poder seguir utilizando como root if config if config hay ciertas configuraciones mmm que si es bueno manejarlas de red en la terminal sobre todo porque los las ciertas configuraciones de tarjetas de red como el bridge que eso también lo tengo en el libro do it yourself y creo que también lo explique en en el proyecto linux no en el proyecto linux enterprise si aunque en do it yourself lo he lo he complicado más lo he hecho eh mucho mejor ya más actualizado pero lo había hecho en el en el do it yourself varias veces lo fui evolucionando inclusive con virtualbox para poder utilizar virtualbox la misma tarjeta de red con virtualbox y hasta que bien ya que bien es es eh la máxima evolución digamos en la configuración de tarjeta red y no me lo no me la soportan ni este iconito que se ve aquí por arriba donde estoy moviendo aquí al screen superior derecha ese iconito tiende a desaparecer dependiendo del tipo de configuración porque ya los los network managers que se utilizan no son los network managers de los desktop de los ambientes de escritorio desktop environments como xfc eh gnome o lo que sea tal vez un window manager que ni siquiera lo tiene este pero hay que bajar estos para poder utilizar el solo network manager sencillo o no utilizarlo del todo para para poder este hacer este otro tipo de de conexiones más más complicadas a mí en realidad no me importa porque ver un icono ahí o no verlo me es indiferente pero lástima que no se han llegado a a desarrollar eh tal vez un poquito a ese nivel las interfaces para que los usuarios menos expertos y uno mismo también pueda ver ahí el icono pero bueno también puede utilizar otros programas para monitorear a ver si es que está conectado o no y por último utilizar ping ping nunca está de más bueno ya llevo otros 49 minutos entonces eh ya no voy a hablar más de eso de esa lista que tenía eh solo me ha quedado una de porque estoy con la lista morada que era la lista verde del upgrade de devian 8 a 9 la lista morada que es el post install y eh eh la instalación manual que son las primeras cosas este que le puedo instalar a devian una vez que eh una vez que eh ya he hecho la reinstalación eh no elaborate verdad me refiero a a instalación aunque hay ciertas cosas que voy a poder instalar por ejemplo eh esos cazam simple screen recorder y vocal screen si ya estoy en stretch ya os voy a poder instalar evidentemente eh voy a pasar a a seguir aquí hablando un poco más este de eso mismo de eso mismo eh por ejemplo voy a tener que instalar el wifi importante entonces sea con ip voy a tener que instalar el wifi si es una instalación voy a tener que instalar el wifi de interfaces verdad eso depende mucho de como si hagas a upgrade si no tengo que hacer el archivo de interfaces voy a tener que ir a modificarlo si es instalación para ponerle los nombres de las nuevas interfaces de red verdad que es lo que estamos viendo acá por ejemplo aquí arriba la nps0 porque ya no van a ser eth y la y puede ser otra porque hay dos tipos que eso se tira lo va a tirar según el firmware que tenga en el BIOS ahora no va a ser basado en software sino basado en el firmware bueno no se si en el software o la cuestión es que se había generalizado y luego la tarjeta de de wireless verdad digamos de inalámbrica de wifi o wifi como quieran decir eso también van a tener que estar seguros de si van o no a tener que posiblemente no porque ahora de hacer un upgrade este se supone que ya todo se ha estado actualizando por por el propio internet verdad entonces depende del upgrade también si es un si es un upgrade ya meto todos los paquetes en la caché entonces este ahí no es ni siquiera necesitaría internet pero el más normal del que estoy hablando que es el el que se hace contra los repositorios oficiales hay que tener eh cuidado después eh nada más revisar a ver que fue lo que quedó que fue lo que no quedó recuerden eso si los nombres este pero si es una instalación nueva si van a tener que hacerlo van a tener que levantar los servicios de red con system control eso también lo estuve explicando por ahí tengo un un comando que sobre todo que tendría que devolcarlo mucho no se no se por ahí está este este que esto tampoco también nunca lo he hablado más que está actualizado más de lo que está actualizado en el libro do it yourself linux este system control sería system control ahora ya ya lo venía haciendo solo que ahora system control ya es como el estándar de momento verdad por lo menos para lo que es los threads porque inclusive en las páginas de debian dicen que no han mostrado mucho interés en upstart que era una opción alternativa pero pero no hay desarrollo entonces lo que es stretch se va a quedar así eh restart sería el archivo networking punto service el archivo networking punto service y ahí se 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 va a reiniciar el servicio sino system control y le dan enter y ahí van a ver la lista puedo sustituir restart por restart o status para ver otras cosas más información acerca del o también puede utilizar para verlo por ejemplo system control puede utilizar system control con grep con grep y networking o lo que sea para ver si no tengo mucho espacio verdad en una terminal por ejemplo en un servidor o podría hacer esto al final meterle more y que la pantalla me vaya bajando la pantalla pero el meterle more es exactamente el mismo que hacer system control porque con system control me van con la espalda o con la flechita así para arriba y para abajo también me van corriendo las las líneas de los diferentes servicios y todo lo que pueda hacer ya con system control si me quiero hacer un servicio ya no es con system control recuerden ahora tengo que hacer un servicio para para systemd eso también lo tengo en el libro do it yourself linux como hacer un servicio ya no para systemd sino con systemd y tendrían que extrapolar eso a ya lo había explicado en en las actualizaciones diferentes anteriores de del del proyecto linux enterprise sci fi verdad en acá tendrían que agarrar todos los los scripts que habían hecho ya para para linux enterprise sci fi incluyendo el de el de el de perdón el de firewall por ejemplo para linux con 6 minutes hasta inclusive hasta jesse y y pasarlos a a systemd como scripts para systemd ok hasta jesse porque digo hasta jesse porque en jesse quedó opcional podías utilizar sysbit o podías utilizar systemd el que quiere evitarse eso tendría que instalar stretch desde digamos desde cero pero se arriesga que cuando instale systemd las cosas no le funcionen y va a tener que hacerlo depender directamente de systemd para poder funcionar ok quería recordar eso luego que otra cosa no estoy seguro pero por ejemplo ssh hay que instalarlo el paquete creo que ya se había evolucionado del paquete que se llamaba ssh server y ssh client ahora se llama ahora se llama creo que es de jesse y es así open ssh entonces pueden buscar el paquete open ssh o busquen ssh y ahí les tiene que salir para buscar para buscar los paquetes ya ustedes saben también están en la paquetería pero por aquello appcats search puede ser open ssh así como que esta es la forma más sencilla de ir y buscarlo ok y ahí les va dando todos los resultados y ahí ya ustedes van y lo van a ir a buscar entre los resultados pueden limitarlo un poquito más entonces inclusive podrían hacer algo como así también que es ir a buscar todos los que empiezan por la palabra ssh y ahí les va a aparecer ok vamos a agilizar un poquito esto tienen que ir a ver el archivo etc host también hay un archivo que se llama así etc host y esto para que lo puse bueno por si quieren conectar verdad por si quieren conectar por nombre de host con ssh o lo que sea otra cosa pueden necesitar instalar en map para escanear las redes son cosillas que para ver si no quieren actualizar el archivo etc host si quieren conectar con otra máquina quieren pasarle paquetes o lo que sea eso está bueno que lo hagan también screen si no habían instalado screen esas son de las primeras cosas que yo instalaría por si quiero compilar algo o si quiero dejar pasando archivos entre máquinas ssh lo que sea eso sería lo primero que yo instalaría para mantener las sesiones en computadoras remotas ok tengo que ingresar con screen porque si no después de cierto tiempo la misma computadora me va a botar y todo por falta de o por inactividad entonces necesito decirle no quiero volver a la sesión pero déjenme ahí la sesión ejecutando para virtualización por ejemplo podría necesitar otra vez que hay bien ya ustedes saben en el proyecto de linux en el progreso de sci-fi eso lo tengo inclusive acá en en todo el sci-fi está que es esto voy a cerrar esto está en el sci-fi bueno como que ya no ha querido cargar bueno he revisado lo de la internet podría instalar xfce podría instalar num hay varias formas de hacerlo se puede hacer con conectarse se puede hacer con este llamando ahí buscando en los repositorios verdad para instalar los diferentes escritorios downbellis lxde un programa para lo de lo de desarrollo de software este para servidor digo runit systemd es un programa que hace que que el me lo pasaron ayer me recordaron porque ya me lo habían mencionado hace que el si se cae en un servicio y eso no lo he explicado porque nunca lo explique en linux enterprise sci-fi ni en las extensiones pero debería meterlo en las extensiones junto con este video que lo también lo los reconozco como parte de las extensiones pero en video y que también como dije desde el primero de esta serie que servía para desktop y para server ese ese video perdón este programa si se cae en servicio lo levanta va mucho de la mano con lo que es xinets que esto si lo había dicho yo que si se cae en servicio uno puede tener varias instancias del servicio por ejemplo apache reconstruido de los paquetes corriendo este no esto lo que hace es nada más que agárrala mediante un método levanta ese servicio es como una auditoría para ver cuáles servicios en realidad están corriendo o no y si ese es el problema que se está dando a nivel de servidor se supone cuando ya un servidor cae y ya el que está monitorizando ese servicio ya lo tuvo que haber sabido desde hacía mucho tiempo pero bueno ese run it en systemd en debian está trabajando así pero me di cuenta que el run it puede trabajar en forma independiente también no sé si con debian pero si existe el paquete como tal entonces hay que tomarlo en cuenta y ver como es que va evolucionando si se va a systemd como es que lo va de bien utilizar porque también resulta sumamente necesario hay veces que un servicio se cae por falta de memoria verdad o por procesos zombies entonces es importante que sigan ahí corriendo eso es una instalación digamos que haría en lo que es el nivel de servidor evidentemente es systemd si hace un upgrade ya va a aparecer si es en un laptop también ya va a aparecer el systemd pero aparte de eso tendría que volver a revisar como está la configuración 3D si es una instalación nueva también revisar nuevamente la configuración 3D ya dije como podría hacerse por ejemplo en AMD ya no se está viendo pero ya se lo mencioné en el en la lista reproducción de tarjetas 3D y si no en el libro do it yourself también se puede hacer luego por eso siempre lo sigo mencionando por si alguien no tiene este digamos a su el conocimiento o no lo tiene a su alcance por lo menos una forma de empezar no es que es la única forma de hacerlo como yo lo digo quien puede ir a hacerlo como quiera si es que existen varias opciones porque no siempre pero igual yo lo puedo decir de una forma y otra persona puede llegar a lo mismo diciéndolo de otra manera en una red social o siguiendo un buen post o artículo en internet por decir idioma bueno hay que ver esto como va a funcionar GNOME con Bullcam es una cosa de las que hay que revisar porque había problema por ejemplo entre GNOME 3.14 que era el de Jessie y y AMD ok inclusive no solo con AMD sino con los drivers libres de videos de AMD y ahora ya que ahora estamos con GNOME 3.22 no sé exactamente qué es lo que va a pasar si porque no no he probado no he tenido tiempo de probar nada con Vulcan eso sería para actualizar lo que es 3D y no sé si el 3.22 ya es digamos compatible con los drivers libres y con los drivers privativos este también de AMD que pudiera ser que ya lo sea eh según he leído en artículos con ciertas tarjetas sí eh pero no sé si Debian porque este puede ser que en Debian no puede ser que puede ser que en Debian no entonces no me puedo atrever a decir que ya para todo el mundo tal vez eh lo más normal es que sí sea en Ubuntu porque también también hay muchas alianzas como ya entre Ubuntu y ciertas empresas y Red Hat también en ciertas empresas este Debian no es que se queda atrás pero se va quedando más como con lo libre eh por ejemplo Steam si se sabe que Steam que era una de las empresas que para que funcionar bien exigía a los drivers privativos ustedes saben lo que es Steam verdad también Steam yo lo tengo instalado y te enseño como instalarlo en 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 Do It Yourself para Jessie ok pero el procedimiento es es un procedimiento porque están ya los repositorios oficiales de Debian este esta plataforma para juegos había problemas con la con los drivers libres solo se pueden utilizar privativos entonces las cosas que yo corría con los drivers libres corría muy lento ahora no y ahora ya Steam ya tiene soporte para para y no sé si desde Jessie pero en Street estoy prácticamente seguro que sí porque tampoco lo he probado para drivers libres entonces para que se instalen Steam los que tienen cuenta de Steam los que tenemos cuenta de Steam serían las primeras cosas que yo instalaría en una instalación recién hecha o upgrade de Streets para tener ahí un montón de juegos disponibles creo que van como por 1200 más o menos entonces Clementine que ya había hecho un video también que lo pueden ver ahí en el canal de Nuestro Enterprise i5 esto es para yo poder utilizar el el ¿cómo se llama? el el dispositivo este el ¿cómo se llama? el el Android para la app de Android que está en Play Store para utilizar el control remoto el 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 digamos el reproductor ¿verdad? que está dentro de la computadora esas serían las primeras cosas que en Jessie no pude instalar y en Stretch ahora sí puedo instalar ¿ok? ¿por qué? porque la versión de Clementine de Jessie no tenía soporte para esta app de Android ¿ok? importante luego y por cierto no me gustó mucho la versión de que ya viene para Debian incorporada de Kodi Kodi no me gustó mucho ¿por qué? porque dice Debian y la idea del es decir tiene un banner ahí como dándole publicidad a Debian en cambio la que yo había traído de otros repositorios que está explicada en el libro do it yourself linux me gustaba más porque inclusive venía con un montón de plugins de plugins y ahora con esta versión que ya es para Stretch aparece Kodi diciendo bueno ya yo estoy por lo menos ya está pero los plugins no está va a haber que ir a buscar los plugins por aparte este parece ser como que están en desarrollo espero que funcionen porque no lo he hecho pero sería las primeras cosas que iría haciendo también en una instalación en Stretch tengo Kodi y instalármela de una vez en plugins esas son de las clases de cosas que tal vez se pueden meter en un en un en un script post install que voy a escribir aquí por si alguien no me entiende lo que no sé si no me estoy explicando bien script post install que sería un script post instalación que cobre archivos .sh también puede ser un archivos bash bash es una de las formas de instalación con la cual se pueden instalar también paquetes eso lo explico en el libro doy yourself linux creo que en el primer capítulo que es en las quince formas de instalación también que se pueden hacer inclusive bash funciona prácticamente como un lenguaje de programación que tal vez es un poco más no tiene tantas características es un poco más básico que los más complejos pero se puede hacer cualquier cosa en el sistema solo que habría que programarla este bueno lo que dije de KS Studio y eso ya lo hablé otras de las cosas que le daría prioridad por ejemplo buscarme Chrome en esta versión i3.86 o i6.86 que es lo mismo no se puede instalar ya Chrome quedó descontinuado para versiones i3.86 google chrome me refiero tal vez se puede instalar chromium aunque en este momento no estoy muy seguro vamos a ver esto tal vez lo pueda ver aquí pero es que no porque tengo tengo tendría que poner los repositorios contribution free porque solo tengo el main appcats search vamos a ver y ahí me faltó una e por eso me dice operación inválida appcats search chromium ah es que le estoy metiendo un appcats nada que ver ahí está voy a hacerlo así para ir bajando chromium si no hay ningún problema chromium puedo seguir utilizando lo que no puedo seguir utilizando es chrome una de las ventajas de utilizar chrome es perdón chromium es que hay cosas que tal vez no me vayan a servir en chrome un momento ah entonces eh tengo que terminar esto ya voy entonces el asunto es que necesito eh chrome ciertas cosas tal vez no las puedo usar antes lo digo porque antes antes pasó que por ejemplo no se podría utilizar hangouts ustedes saben lo que es hangouts esto hangouts no se puede utilizar ahí google hangouts no se podía utilizar en en chromium entonces la gente que tenía chromium se quedó sin hangouts una de las cosas que ya hicieron es pasar un plugin de hangouts lo mismo que plugin para skype ok a Pithing Pithing es este programa para chatear eh yo no los he programado pero serían los primeros plugins que instalaría de una vez en stretch para ver cómo es que está funcionando ok y eh por ejemplo para no tener que instalar skype directamente eh aunque se puede utilizar la versión de skype web verdad hay que ver cómo funciona para fire para ice whistle que ahora va a ser solo firefox y ver cómo funcionaría para este para chrome o chromium también verdad pero bueno en i386 ya nos quedamos sin chrome en 64 bits ojo en stretch 64 bits no hay ningún problema con chrome propiamente chrome no chromium chromium no sé si mucha gente lo sabe porque ya dicen que es que es lo mismo que chrome completo para el mundo de software libre open source o no sé qué eso no es no es tan cierto chrome o por lo menos como yo lo conocí porque tal vez si ha variado porque eso lo escuché eso eso que es la versión libre o digamos para linux eh chrome se utiliza para pruebas de aplicaciones eh perdón chromium se utiliza para pruebas de aplicaciones y cuando ya todo el mundo reportó para como una versión beta digamos para ellos ahorrarse testing para ellos ahorrarse quality assurance en en chrome y se lo pasan a los usuarios cuando ya todo se ve que está bien hacen la actualización en chrome yo no tengo problema con eso pero si alguien quisiera desarrollar en linux aplicaciones web en i386 para chrome ya no podría tendría que virtualizar virtualizar no sé qué eh no podría virtualizar nada en 64 bits tendría que virtualizar un windows a ver si si en windows hay chrome 32 bits para windows 10 y virtualizar en 386 por lo menos que hay bien no se puede utilizar algún virtualizador este viejito no sé tal vez en quimio o emular no sé por qué porque 64 bits es un requisito para 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 poder instalar kbm o utilizar virtualización kernel linux kernel virtualization que es la virtualización nativa de linux eh flash parece ser que ya por fin ya por fin adobe dijo bueno si nadie lo utiliza nadie lo utiliza nadie lo utiliza en el 2020 ya lo van a eliminar entonces no va a hacer falta se supone que ahorita ya no va a hacer falta tener flash pero hay muchos sitios web que tienen flash entonces por ejemplo creo que para firefox y voy a ponerlo aquí para no equivocarme voy a revisar los add-ons en la sección de add-ons y y y y y y chrome si puede bueno sí podría utilizar el el de adobe eso lo explico cómo hacerlo en el libro de yourself en el en la guía de chrome o sea apartments no plugins aquí está plugins pero para firefox está plugins es ice tea creo que esta es para java sí el que es no libre para java importante también ese ya viene por defecto pero si quiero instalar java propiamente en stretch en lugar de utilizar ya abierto es una de las primeras cosas que tendría que venir a hacer, también lo explico como en el do it yourself en el libro do it yourself linux y es que aquí no está si no está el plugin que también explico con flash, también hay uno que se llama genash que creo que ya no está funcionando hay que ir a ver si sacaron otro porque a veces lo cambian para poder utilizar por ejemplo webs como como esta que sale acá no estaba funcionando webs como la web de mega donde sube todos los archivos del proyecto CIFI y extensiones y los discos, ahí está mega luego pero mega se está hecho en flash, entonces no sé si de aquí al 2020 megas ya va a tener que cambiar de interfase pagar para hacer otra interfase porque si no posiblemente ya no le va a funcionar bueno no sé si se van a poner ahí pero la idea es que adobe la conclusión es que adobe por lo menos ya dijo que ya va a quitar ese dolor de cabeza porque es un dolor de cabeza y aparte eso es un software espía WinRAR WinRAR ya no lo ocupo pero tal vez podría llegar a ocuparlo porque yo tengo muchas cosas comprimidas aunque aquí en la medida que uno utiliza más Linux tiene más posibilidad de quedarse más con el software libre y dejar de utilizar Windows es decir hacer la migración completa al 100% por lo menos como lo escuché en en me va a disculpar el usuario que no diga la fuente porque no recuerdo el nombre por lo menos para poder utilizarlo en mi computadora no en la computadora del trabajo para no utilizarlo en la yunta de bueyes sino en la casa ahí yo puedo utilizar el software que yo quiera y nadie me puede decir que es lo que puedo y no puedo utilizar excepto que vivía no sé en Corea del Norte o ahora en España que le están metiendo a los celulares una aplicación que el que no la meta ahí va a ir a la cárcel porque es una aplicación que en caso de espionaje va a poder legalmente espiar todas sus llamadas telefónicas eso sí se llama esclavitud señores qué planeta es en el que estamos viviendo y parece mentira pero en Latinoamérica hay mucha libertad en ciertas cosas que en Europa no sé si es porque hay tanta población y es más difícil llegar a controlarla digamos a dominar al granado a la masa es más difícil tienen mucho dinero pero no tienen tanta libertad de acción y voy a poner otro ejemplo el sol no es gratis en Europa mientras tanto en mi país es sol el sol es gratis y hasta le puede vender el que pone un panel solar se lo vende al gobierno el excedente de energía eléctrica en Europa hasta el por recibir los rayos del sol están cobrando impuestos ojo cuánto tiempo falta para que nos estén cobrando a todos por respirar también por gastar oxígeno nos van a poner un impuesto ok esa es la conciencia digamos del software libre por eso yo digo que el software libre está adelantado a su tiempo porque digamos que ya se llegó a ese nivel evolutivo de no dejar al mamut congelado sino que dejar que el mamut ande libre que los negocios sean dinámicos que la política sea dinámica que todo sea dinámico pero todo está congelado dentro de un esquema eso es lo que evita el software libre por eso yo creo que la informática también ha llegado a evolucionar más que prácticamente todo el resto de ciencias en un tiempo record tiempo record que ya sobrepasó todas las leyes que los mismos informáticos habían usado para basar para basarse en qué tan rápido iba a evolucionar la ciencia de la informática ojo no estoy hablando de la ofimática estoy hablando de la informática como ciencia estoy hablando de la ciencia de la informática de la ciencia que estudia el manejo de la información WinRAR entonces ya yo no quiero usar WinRAR pero sería uno de los primeros que voy a instalo no porque no sea libre bueno creo que WinRAR no sea libre pero si existe el paquete para STRETS otra para Debian para STRETS no lo he probado pero me imagino que sí que no voy a tener ningún problema tendría que evitar a la medida de lo posible en 64 bits evitar por ejemplo quiero evitar TeamViewer aunque es el mejor software digamos para videoconferencias por lo rápido básico para inclusive empresas que no pueden pagar por ejemplo Cisco y otras tecnologías que ofrecen ese servicio pagado porque porque no hay paquete de TeamViewer de 64 bits entonces tengo que agregarle arquitectura x86 con la cual ya no quiero nada más tener que ver entonces a partir de ahí puedo seguir bajando cosas x86 mezclando los repositorios y no me estoy dando cuenta que estoy utilizando de aquí unos años puedo tener problemas de incompatibilidad entre cosas que dicen entre 386 y x64 o sea se me va a hacer el apocalipsis por andar mezclando arquitecturas y entonces igual en lugar de WinRAR utilizaría mejor compresores para el mundo de Linux o digamos unix también porque ni siquiera son en el mundo de Linux la mayoría son unix pero se utilizan en todos los derivados de unix virtualbox y kbm que ya lo hablé virtualbox el problema lo que tenemos es linux standard base entonces no se sabe que va a pasar y nunca se completó hay otro problema que es USB que se debería estar utilizando de port que es como el estándar pero casi toda la gente compra solo USB ahora va a ser bueno si hace un tiempo para acá USB 3.0 pero de port solo lo utiliza Apple porque Apple si le gustan los estándares inclusive los estándares web que no es lo que hace Microsoft linux se adapta a como pueda a todo lo que pueda ok es como en el centro del huracán y el problema es que no se puede utilizar en virtualización USB creo que solo 1.0 USB 2.0 no se puede utilizar entonces VirtualBox no le puedo pegar un un dispositivo USB por ejemplo en Linux y en KVN pues la verdad es que si se puede entonces no hay no hay problema hay que revisar la seguridad de las aplicaciones hay nuevos aplicativos hay nuevas aplicaciones para el servidor ojo tengo también en el libro do it yourself linux que agregar esas aplicaciones para que ya vienen con stretch vamos a ver aquí está creo que lo tengo por acá son aplicaciones para hacer auditorías de exploits que también los está hablando en esta serie eso ya se puede instalar en Debian digamos en stretch vienen ya estas acompañado de herramientas de análisis informático forense no me voy a poder meter a la página este pero ahí vemos ahí lo que dice un equipo de Debian forensics incluirá y mantendrá las herramientas vendrá con una serie de paquetes para personas interesadas para ataques de fuerza bruta openccl passphrase dislocker para leer escribir volúmenes cifrados ok hashdip y hashrat se pueden usar para computar recursivamente hash things bueno voy a dejarles aquí la en beta esta es la web para que la visiten porque ahorita no he revisado el internet este bueno esas hashdip recursivamente para realizar hashes pumping que permite encontrar exploits y vulnerabilidades muy importante yo esto lo he explicado en do it yourself y tengo y me todavía tengo pendiente antes de la segunda edición todavía tengo tiempo de sacar esta lista hacia o no todos porque yo les había hablado hacia el capítulo de seguridad esto estoy hablando aquí ya como actualización de de también de linux enterprise sci-fi porque yo había hablado de remnux que era una distribución que se utilizaba para buscar exploits en la red pero no tenía en la lista de aplicativos de aplicaciones aplicaciones instalables dentro del mismo sistema que se encargaran de hacer eso ok muy bien vamos a ver que más falta por acá bueno a otras de las que no sé si lo he hablado pero en nom por ejemplo hay un shell numbshell voy a volver y escribirlo acá esta que se llama hobbit que es como decir la cloud la cloud la cloud ustedes saben la cloud la cloud la cloud la cloud la cloud Gracias.